ahora sí la música de tensión arranquense esos mariachis porque aquí vamos a desenmascara a la bella chiquis vamos a ponerles primero el video donde ella sale presumiendo su cinturita con sus nalgotas adelante a ver miren comadres porque mientes chiquis porque no tienes a tus fans como mensas tomando agua con limón en las mañanas como lo acabas de decir cuando aquí en chisme no like desde cuando mi querido güero habíamos dado la noticia en diciembre creo que se había ido a operar que inclusive la abuelita la acompañó les pasamos un video y tenemos un informante directamente desde el hospital y el día de ayer el doctor víctor publicó esta fotografía que yo creo que fue a respuesta de lo que ella ahí echando las mentiras que agua con limón adelante con la fotografía de chiquis con el doctor esto en las redes del doctor víctor gutiérrez lo publicó y dijo a very special adelante bc a ver especial bueno esa visita fue como te lo dijo aquí chisme no like cuál es la fecha mi querido señor productor a principios de que de diciembre fue mi que fue antes de que ella se vaya a ver a lorenzo a texas para arreglar lo del divorcio este vamos a ver vamos a ver el momento que lo dijimos en medio de todos estos escándalos que ya le fue a rogar que a ella como le encanta como eres estar jugando con la prensa sale por ahí el rumor de que supuestamente está embarazada él estaba grabando el vídeo de bueno musical y al salir ese rumor ella empieza a postear textos como que como se antoja una hamburguesa también hace rato echándose como un pozole o un menudo como antojada y pone fotografías de su mamá se acuerdan cuando a jenny le estaban diciendo que supuestamente estaba embarazada cuando apenas se casó con esteban loaiza por ahí por esas fechas entonces ella dice no estoy embarazada o sea como a ella le encanta su vida pública este pero la verdad que qué pitorreo traen ahí que los creó nada ahora ya hay imágenes de ellos dando vuelta que en una hamburguesería o sea que ya está confirmado no es rumor ahora qué va a pasar ella dejó de seguir a mister tempo mister tempo sigue siguiendo la chiquis este y lorenzo debe estar muy contento bueno aparte tenemos un vídeo más porque esta noticia la sacamos en varias partes ya tienes listo el vídeo vean ese vídeo fue desde julio del 2020 hace 10 meses ustedes pueden creer que mira a mí lo que me molesta que ya quédate callada no digas nada pero no le mientas a tus fans agua con limón imagínate por qué mentirle a la gente pero era el mismo médico que nosotros habíamos dicho claro todo y tenemos la información desde adentro que suelta la sopa empezó a decir que está embarazada que cómo va a estar embarazada si se hizo una operación el vídeo ya por ahí querido a ver adelante con el otro vídeo ser que la chiquis iba a ser una lipo escultura teníamos hasta el nombre de la enfermera teníamos tres locaciones el consultorio del doctor el lugar donde este doctor opera donde también en algún momento aparte del doctor buen rostro también operó a jenny rivera teníamos toda la información y hasta aquí habíamos dicho que qué raro que una persona que dice que vende una dieta que vende también gomitas contratada para promocionar el bajar de peso pues que hagan ese chanchullo que a la gente les están vendiendo que bajes de peso con sus productos y que ellas van y se hacen el cirujazo eso para mi punto de vista me parece completamente deshonesto pero bueno cada quien su vida entonces nosotros habíamos dado la noticia mi querido güero de esto no es de que un chismo rumore esto es real de hecho pusimos ahí en sus redes y todos los que la siguen saben que se fue a chula vista con la abuela con jelen ochoa con el hermanito una revisión después de los análisis después llega la operación y después el post operación bueno tenemos esos tenemos podemos podemos darles la confirmación que efectivamente que es un juego más de su marketing al cual se presta el pobre de lorenzo méndez no está embarazada no no está embarazada más sin embargo a causa de los chismosos sus servidores del güero cabaretero y su servidora vamos a decirlo en conjunto 1 2 3 canceló la operación de la liposucción señores que bárbaro el poder que tenemos bueno bueno cancela la operación y luego según nuestros informantes se la hace fíjense que yo había leído mala fecha ya ven que aquí en eeuu primero se pone el día luego se pone el mes pero esto fue como lo dice el güero en diciembre ya nos aclaró el productor hace ya cuatro meses que se hizo y fíjate que que yo yo había pensado que ese tipo de cirugías vamos a poner las fotografías de lo que hace este doctor con las cinturas pero es como vemos ahí estas mujeres son mujeres que ya han tenido hijos porque porque te 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 cortan abajo te vuelve te jalan en la piel de la de arriba bueno ya está bien te la quitan pero esto es para mujeres que ya han dado a luz correcto o sea que ya tuvieron hijos bueno bueno la chica hizo como reducirse un poco para verse como se vio en el vídeo y bueno si se cuida un poco lo que pasa que tiene que seguir la dieta igual porque si no eso bueno señores hágase lo que usted quiera si usted quiere hacérsela haga lápina y nosotros tenemos ecológica acá que los retoques hay que hacérselo señores hay que estar lo mejor posible pero no mientas pero no mientas no no mientas es el punto no mentir si lo hiciste lo hiciste viste nosotros fuimos a ecológica y ustedes saben que fuimos y nos hicieron un retoque mira hermoso está de moda ponerse a operarse el estómago este liliana rodríguez la hija del puma liliana se operó el estómago ustedes saben que la música de atención liliana siempre tuvo problemas de sobrepeso aunque es muy tiene una personalidad increíble y es muy bonita la operaron y me dijo a ver qué dice leo hola mi bello aquí voy viento en popa la recuperación gracias a dios gracias por estar al pendiente te quiero esto es para valientes o para cobardes sin opciones jajaja y vamos amén love you bueno ahora sí te felicitamos liliana por ser tan abierta y lo dijo en un vídeo con su hermana y con su mamá y en el auto lo dijo me voy a operar y esto es difícil y luego no quedar en ridículo y sobre todo mentiria oiga pero ya cambiando de tema que crezca que está aleida niñez que por poco caía en las redes del bisturí de el doctor del terror o sea el doctor tú no vamos a hacer algo todavía no fíjate que este pómulos todavía no me he hecho este la nariz tan pues es que a veces el maquillaje chicos es la luz es el maquillaje este el hechizo claro pues no obviamente ahorita de hecho no me gusta maquillarme tanto me gusta hacer así como algo más natural y este en algún momento me ofrecieron incluso desafortunadamente este este doctor que ustedes saben quién es que este me invitó a su pues a su presentación a su regreso de su clínica y todo esto curiosamente es como se llama si si fíjate que yo yo estuve a punto de de ir a un tratamiento porque él me obsequió este tratamiento y desafortunadamente pues este sucedió todo lo que ya todos sabemos pero yo justo me fui de viaje y cuando regreso del viaje dije bueno ahora sí me voy a hacer no voy a consentir me voy a hacer alguna cosita y entonces me doy cuenta que sucedió eso con él y la verdad pues es muy triste este pues primero por todas las mujeres que han sido afectadas pues también segundo por él porque finalmente pues es un ser humano y pues bueno desafortunadamente también se empezó a involucrar con esas cosas y este y bueno pues qué lástima pero yo soy de la que me salvé la verdad mira dios es grande porque les digo yo me fui de viaje y justo justo pasó eso y cuando regrese así dice que no pómulos todavía no chicos la verdad no no bueno pues quería es que tiene nuestra también bueno te decían que tenemos tratamientos muy buenos para este la hidratación y este el reestructuración de la piel y ya sabes hay muchas cosas ya hoy en día pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado porque obviamente es imposible chicos que con el tiempo uno no cambie a ver aleida que hipocritota si siempre que hay que te vas a hacer hay que un facial o algo de la piel o sea a lo mejor te ibas a inyectar los cachetes y déjame decirte algo también ahí le estuvieron preguntando de luis miguel ahora resulta que ya todas están saliendo a decir que lo rechazaron que supuestamente la había mandado invitar por medio de un amigo pero pues queda eso de un amigo claro y te salvó la campana que bueno que no te fuiste a hacer nada y y eso a mí no me gusta que un famoso quiera ser político y que diga que hablen bien de una persona que está más que comprobado que está en la cárcel que están todas las víctimas porque son tan así tan rajones a ley como se llama la ley de niñez que aparte de hacerle todas estas cosas de inyectar biopolímeros a mujeres y a hombres también también les da una sustancia mala persona aquí lo comprobamos le daba una sustancia a los jóvenes aquí sacamos toda la información y fueron varias víctimas que nos lo dijo para luego abusar de ellos ahora les digo algo lo de duque y rafael amaya muchos no lo creyeron pero eso pasó esa unión entre rafael amaya y el duque y rafael amaya y el productor este hernán de azteca también señores rafael amaya estuvo bien calentico bueno por convivir por quedar bien hay si me voy a hacer un facial no mientan por convivir o porque te voy a operar en la cárcel ahorita vamos a desenmascarar a marco valdez no chiqui a no chiqui sí enseguida chiqui señores nos mintió a todos nosotros somos don malo y doña mala y somos muy mayos porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete somos los agentes águila blanca 001 y comaye 000 hasta que se te canse el dedo encubiertos en la farándula y no cubrimos a nadie caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos si te quieres enterar del cómo cuando dónde y por qué de los famosos ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like el programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news agente 001 y 000 con nuestra red de cucarachas informantes vamos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática es porque tenemos los pelos de la burra en la mano porque esto es un chisme no like chisme no like